Diez minutos sobre la una de la tarde, seguimos en este lunes 9 de mayo, adelante, es la mañana de León y los lunes a esta hora es saludable, se llama así el programa cuando llega José Alberto. Pueden seguirlo a través además de redes sociales y del blog jabefitness.com. Eso es. Jabe de Javier. Al final, al final, hay alumnos que me llaman Javier, ¿eh? Yo te lo llamé un año entero. Pero alumnos, macho. Bueno, ya, ya, pues si no saben el nombre del profe, la materia ni te cuento ya. José Alberto, arroba, venite. José Alberto, venite. Bueno, jabefitness.com. Eso es. Esos alumnos ya, claro, de entrada si te llaman Javier ya tomas nota, ¿no? Sí, 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 sí. Les pongo ahí un aspa de... Como romano, romano aspas. Exacto. ¿Qué es de ese hombre? O sea, hace tiempo que no le veo, pero yo creo que sigue igual. Seguirá, como era, snifa vida, ¿no? Ni pa' vida. En una mezcla de Julio Iglesias, friki, vida, sí. Por cierto, campeón en salto de pértiga, entre otras cosas. En fin, José Alberto, vamos a centrarnos en lo nuestro porque vamos a hablar de, bueno... Una noticia que causó revuelos la semana pasada. Un titular que decía que el alcohol, bueno, y ahora vamos a analizarlo, ¿no? Bueno, yo... Que hablaba sobre el alcohol. Sí, venga, vamos a ello. El titular era el presidente de los cardiólogos españoles. Dos puntos. No hay nada mejor que una copa de vino con la comida. Entonces, bueno, a ver, yo no tengo nada en contra de este señor porque no tengo nada en contra de este señor. Y, aparte, quiero yo intentar entender un poco la situación en la que se le hizo esta entrevista, por qué se le hizo esta entrevista y un poco que igual lo que dijo en ella, o quiero pensar yo, que igual no es así, pero que no era exactamente lo que él tiene en la cabeza. Quiero darle esa, esa, bueno, esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, que igual es así y ya está. Entonces, el problema... Un inciso. Es que es muy peligroso que alguien con referencia y con nombre diga que no hay mejor... Exacto, de una afirmación de este tipo. No hay nada mejor que una copa de vino con la comida. Claro, porque el que no beba vino quizá diga, oye, pues igual me tengo que beber una copa de vino, ¿no? Exacto. Y que lo diga cualquiera, bueno, pero que lo diga un cardiólogo... Lo primero es que también avalar con ciertos estudios de sus colegas profesionales de la medicina, claro, usted no se puede afirmar, aunque seas el rey de España, aunque seas el presidente del gobierno. Si hay una afirmación, tiene que haber unos estudios detrás. Qué duda cabe, él seguro que tiene acceso a multitud de ellos, pero vamos a analizar esta entrevista y un poco, pues a ver qué... Y luego más a lo que realmente se sabe de los estudios que hay hechos hasta el momento. Eso es. Por una parte, claro, esta entrevista vino a raíz de la famosa polémica esta de que decían que iban a quitar de los menús de los restaurantes, que iban a prohibir que en los menús de los restaurantes estuviera el vino o la cerveza. Incluido el vino y la cerveza. Exacto. Entonces, a ver, yo soy el primero que está en contra de las prohibiciones, tal como se están empezando a hacer por parte de, sobre todo, del Ministerio de Consumo, que es el que más parece que está diciendo prohíbo, prohíbo, prohíbo. Y mira que nosotros aquí intentamos divulgar salud, pero también es verdad que aunque divulguemos salud habrá que dejar las opciones para que... Ahí te iba, yo divulgo salud, divulgamos lo que dicen sobre salud, pero yo en verano, José Alberto, si con un menú a mí me quitan la cervecita, me quitan socialmente y para mí porque me gusta, sé que el alcohol no es bueno, soy consciente, pero la quiero. Con lo cual, lo de prohibir o no prohibir, si tú eres consciente de lo que vas a hacer, es como agujerearse la oreja para hacerse un pendiente. ¿Qué tiene de saludable hacerse un pendiente? Ya. Y se los hacen, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, dejemos que la gente elija sabiendo lo que esto, lo que las frecuencias... Claro, porque lo que sí que estaría bien es, por ejemplo, que dijera, obligamos a que el agua entre en los menús diarios, porque puede ser que haya algún menú que te digan, no, el agua te la cobro, que no lo sé, me lo estoy inventando, pero si fuera así, pues yo veo normal que digan, te obligamos a que el menú entre de tal. Lo que dijeron de que ahora también tengan que ofrecer obligatoriamente la posibilidad de que alguien pida agua del grifo, también me parece bien, eso sí me parece bien, pero que prohíban el decir, pues, que no ponga ningún bar, ningún restaurante, el vino y la cerveza, incluyendo sus menús, pues eso no me parece bien, ¿vale? Y ahora, dicho esto, le hicieron la entrevista a raíz de todo este jaleo que hubo con el Ministerio de Consumo, que por cierto, luego salieron unas fotos la semana pasada en Twitter, no sé si las viste, de Garzón, que estaba allí en un restaurante tomándose un vino con unas tapas de jamón, ¿sabes? Entonces, bueno, todo lo contrario de lo que luego él decía por ahí. Bien, entonces, este señor, el presidente de Cardiólogos de España, que se llama Julián Pérez Villacastín, lo que me resulta curioso es que en la entrevista, que es lo que le he leído, bueno, pone aquí, pone, no se trata de hacer una recomendación para evitar los excesos de consumo y, bueno, pone que se basan en el conocimiento científico y es de lo que nos dice claramente que cantidades elevadas de alcohol son nocivas para la salud, hasta ahí va bien todo lo que dice, pero luego llega a un punto en el que pone. Ahora bien, ¿cuáles son las cantidades necesarias para hacer daño a un organismo? No hay una respuesta para todos, depende de cada persona, ¿vale? Sí, perfecto. ¿Hay pacientes con el corazón muy deteriorado los que tenemos que recomendar que se abstengan de tomar cualquier cantidad? Bueno, pues entonces, yo ya con esta frase digo, bueno, pues entonces, el vino no será tan bueno, porque, vamos, quiero decir, el vino... Claro, no hay nada mejor. Exacto. No se puede, ya, con esta frase ya puedes decir, o sea, ya puedes decir, no puedes decir que no hay nada mejor que una copa de vino con la comida cuando ya hay gente a la que esto le va a afectar. Es como, porque tú no puedes decir, hay pacientes con el corazón muy deteriorado a los que les tenemos que recomendar que esas tengan de beber agua. ¿Sabes lo que me parece? Realmente, me parece que para marcar cierta coherencia esa prohibición absurda, porque yo la conozco, conozco lo que... alcohol no tiene ningún beneficio y yo lo tomo, pues Alberto, y hablamos de salud cada día, pero es mi opción. Claro. Yo creo que lo que quiere es decir, mira, a pesar de que no es bueno, tampoco con moderación es tan perjudicial como que te vaya a provocar lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que entre una cosa y otra, y como este será de los que no le gustarán las prohibiciones, yo tengo una afectación del corazón grave. Y a mí me dice el cardiólogo, no te recomiendo en una copa de vino, pero yo, por mi manera de ser, me arriesgo y quiero y tengo todo el derecho. Sí, sí, ¿no? Entonces, yo creo que va ahí y se confunde un poquito en el contexto de esa frase para decir, oye, ¿qué me estás contando? Sí. Quiero entender un poco también como tú... Pues eso. Claro, porque es que luego él realmente sí dijo, una de las frases que dijo es, efectivamente, la frase de donde viene de no hay nada mejor que una copa de vino con la comida viene de que él dijo, nuestra intención ha sido favorecer la dieta mediterránea y disminuir el consumo diario de bebidas alcohólicas, nunca se plantea una prohibición y entonces a continuación dice, no hay nada mejor que una copa de vino con la comida. Los cardiólogos defendemos este mensaje. Bueno, eso a mí no me parece bien. Luego, después de lo que te he dicho, de lo de los pacientes de corazón que les recomiendan no tomar nada directamente por precaución, pone justo después, como regla general, se podrían asumir dos copas diarias en el caso de los hombres y solo una de las mujeres. Esta cantidad puede ser hasta recomendable desde un punto de vista del corazón. Bueno, aquí completamente en contra de lo que pone. Acaba de decir dos cosas diferentes. O si no que venga y nos lo explique. Sí, sí. Es decir, lo de dos copas diarias de vino. O sea, dos copas diarias de vino. O sea, te puedo asegurar que si alguien toma dos copas diarias de vino todos los días, eso es alcoholismo crónico. O sea, es así. Es alcoholismo crónico y no tiene ningún beneficio tomarse dos copas diarias de vino. Otra cosa es tomarte dos copas de vez en cuando de vino. O alguna vez a la semana o un par de veces a la semana, pero dos copas diarias de vino no es poca broma. O sea, y beneficios para el organismo. Vamos, ya te puedo asegurar que... El vino tendrá otras muchas sustancias, pero el alcohol no es una de ellas, ¿no? Exacto, exacto. Todo lo que pueda tener el vino que, si le quitamos el alcohol, pueden ser beneficios que además a día de hoy se pueden adquirir a nivel nutricional con otro tipo de alimentos que no tienen alcohol o con otro tipo de bebidas que no tienen alcohol. Con lo cual, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Luego pone aquí, ¿se pensó en recomendar que los restaurantes lanzaran menús más baratos sin vino o cerveza? Y pone, no, nunca lo pensamos. Nuestra intención es recomendar productos más saludables en los menús. Más pescado, verduras y legumbres y menos carnes grasas e hidratos de carbono. Que, por cierto, me resulta bastante curioso porque el presidente de los cardiólogos dice esto, pero luego si escuchas a otros presidentes de otras organizaciones también relacionadas con temas de la salud, no se da este mensaje tan claro de lo de con menos carnes grasas e hidratos de carbono. Se sigue vendiendo la pirámide nutricional tradicional y demás. Entonces, bueno, para que se vea que aquí, dependiendo de donde estés, pues recomiendas una cosa o la otra. Con respecto al tema de la evidencia que hay, que me resultó bastante curioso, de que el alcohol obviamente no es, en cantidades que no son coherentes y razonables, pues no es bueno para la salud. Le leía, no sé si lo llegaste a ver tú, en el tuit que te mandé esta mañana de Miguel Ángel Urueña de arroba gominolas de petróleo. Había uno que le estaba rebatiendo, que yo aluciné en colores, que le estaba rebatiendo que lo que él decía de que no se podía recomendar esto, que no estaba demostrado científicamente que fuera lo correcto. Es decir, este señor lo que decía es, vale, es cierto que no se ha demostrado tampoco científicamente que tomar una copa diaria sea bueno, pero tampoco se ha demostrado que sea malo. Es lo que decía él, porque decía, porque la mayoría de estudios en los que se trata el tema del alcohol, las causas por las que puede estar afectada la salud de esas personas que estaban tomando alcohol, puede ser por otras múltiples causas. O sea, no, vamos a ver. Si sale un estudio observacional, que nosotros aquí ya hemos hablado muchas veces de los tipos de estudio y todo esto, ¿no? Si sale un estudio observacional en el que parece ser que puede ser que los que consuman alcohol, tengan pues una serie de perjuicios a nivel de salud que no lo tienen las personas que no lo consumen, si solo es un estudio observacional, ese señor puede decir eso y no hay problema. Efectivamente se necesita más investigación. Pero es que lo que compartía Miguel Ángel Ureña no era un estudio, era una revisión sistemática de muchos estudios a lo largo de mucho tiempo en el que sí que se ha demostrado con ensayos clínicos y con intervenciones que efectivamente el alcohol, además te ponen las medidas porque hacen varios grupos en los que en unos prueban a darle una cantidad determinada de alcohol a la semana, a otros menos y a otros nada. Y ahí es donde se ven las diferencias que hay realmente a nivel de biomarcadores e incluso si son estudios longitudinales de afecciones que pueden ser a largo plazo de lo que provoca el alcohol en nuestro organismo. Entonces el alcohol no se puede vender nunca como beneficioso. Dicho todo esto, vuelvo al mensaje del principio. Yo estoy en contra de las prohibiciones y estoy en contra del talibanismo y al igual que digo esto, eso no quiere decir que en un momento determinado, en algún evento o alguna cosa, pues si quiero me tome un poco de vino o un poco de champán o lo que sea. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sería tan absurdo como decir que el que está todo el día, de verdad, es por seguir una línea argumental, ¿no? Está todo el día haciendo ejercicio cinco horas al día, bueno, pues dejémoslo porque es verdad que necesitan periodos de descanso. ¿Qué es el que hace ejercicio y no quiere descansar? Pues que no descanse. Si es que igual es más feliz sin descansar a pesar de las lesiones que tenga en el cuerpo. Pero es que igual lo necesita para su día a día. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Si a alguien le gusta el sabor de la cerveza, y te voy a repetir mi caso, siendo consciente de todo esto, que no me la quiten, chico. Tampoco va a haber 14 cervezas todos los días, pero sí que es verdad que quizá en verano el consumo de cerveza pues aumente. Vale. Yo soy consciente que no es beneficioso. Vale. Pero a mí me aporta más para mi día a día el disfrutar, porque yo disfruto, que las consecuencias negativas. Siendo conscientes de ello, ¿qué problema hay? Es que yo no sé por qué se tiene que legislar o sí o no. Y claro, sesgar también la información, pues cuidado. Hay un artículo por ahí de Mi Dieta Cogea que se titula además El alcohol con moderación causa cáncer y pone entre paréntesis si se siente. Vale. Obviamente es un titular también con mucho clickbait y sensacionalista para que la gente pinche y se ponga a mirar. Mira, que aquí, eso, estamos en contra de los mensajes talibanistas, ¿no? Pero él dentro del propio artículo lo explica mejor y entonces lo que dice aquí es, por ello, todos los mensajes que vinculan el alcohol con protección cardiovascular deben ser tomados con mucha prudencia y especial escepticismo. Y pone principalmente porque se trata de estudios y ensayos aislados que miden la actividad de unos pocos compuestos del vino. ¿Qué más da? Que el vino tenga pondetes antioxidantes o resveratrol si en su conjunto no es un alimento saludable debido al alcohol que posee. Claro, tomemos resveratrol sin el alcohol y ya está. Exacto. Si queremos antioxidantes. Bueno, en fin, yo lo he entendido perfectamente. Exacto. Y además él pone, una falacia similar fue la que tuvimos que vivir al escuchar que la Coca-Cola tenía efectos antioxidantes. Particularía simplemente anedótica frente a la cantidad de azúcar que posee. Sí, te voy a poner otro ejemplo. El otro día escuché a uno que es experto en gastronomía, pero bueno, hablando de los betacarotenos, ¿no? Sí. Que es la provitamina A, creo que es el betacarotenos. Provitamina A se activa además con el ultravioleta también, ¿no? Y decía que el betacaroteno, que era antioxidante, pero que cuidado, que si nos pasábamos o había un exceso de betacarotenos que podía provocar cáncer de polvo. Bueno, vamos a ver. Para que haya un exceso de betacarotenos tiene que haber un consumo. Lo primero ya produce diarrea, porque el betacaroteno, al ser liposoluble, el exceso lo eliminamos primero por nuestro sistema linfático que deriva en el intestino y un exceso de esto puede provocar diarrea, porque el cuerpo antes de que esto sea cancerígeno se defiende expulsando, ¿vale? Y segundo, el antioxidante que tomamos, una cantidad media en complemento, el que lo quiera tomar de betacarotenos es, vamos, es verdad que no te vas a poner más moreno. Sí se va a teñir tu piel, pero por el propio betacaroteno, ¿vale? Que es de ese color. Pero es antioxidante y no va a perjudicar. Claro, decir que perjudica y que puede crear cáncer pulmón es tan malo como decir que no se tome ningún complemento. Es decir, es que siempre acudimos, parece que a los extremos. Sí, mira, y me ha recordado con eso unos estudios que salieron hace ya bastantes años sobre el tema de los edulcorantes que decían que los edulcorantes te podían provocar no sé qué y hasta matarte. Y resulta que el estudio era un estudio hecho en ratas en el que la cantidad que además se le daba a esas ratas de edulcorante era como si nosotros tomamos aquí, no recuerdo, pero creo que eran como 50 kilos al día de edulcorantes. O sea, cantidades que no son, que no se pueden tomar de manera natural. Es como decir alguno, no, es que la alcachofa, si tomamos 20 kilos de alcachofas diarios, pueden producir, claro, normal. Si todos los días con 20 kilos de alcachofas, pues pobrecicos, ¿no? Sí, sí. Y hay gente que ha fallecido por tomar varios kilos de manzanas en un mismo día. Es verdad, lo leí por ahí y sí, es cierto, te puedes morir también de eso, claro. Pero no es lo normal. Y de hiponatremia también, de gente que ha bebido más agua de la que tenía, ha sacado el sodio que tenía dentro y sí, se ha muerto. Esto es una cuestión física. ¿Por qué los camallos aguantan el agua? Porque sus glóbulos rojos aguantan precisamente un exceso de hidratación. El cuerpo humano no. Entonces, si bebemos agua en exceso, que es buenísimo beber agua, y bebemos 15 litros todos los días, pues nos podemos morir. Pueden reventar, literalmente, los glóbulos rojos. Entonces, bueno, los camellos no, mira. ¿Los tienen ya preparados? Bueno, ya la naturaleza es lista, ¿no? Bueno, en fin, José Alberto, que como siempre un placer, a ver lo que nos ponen esta vez, los que se toman todo esto como algo personal. A mí payaso me han llamado, ¿no? Payaso. Pua, de todo. Contigo se ceban más que conmigo. Yo creo que es porque sabe que yo por lo menos respondo por ahí, ¿sabes? No, yo estoy encantado de ser un payaso. Es que además va en mi ADN, sí, tengo el gen payaso. Sí, sí, sí. Y estúpido también, en fin. Pero me gusta, es decir, yo hago gala de ello. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo. José Alberto, muchísimas gracias. Y te veo haciendo el payaso. No, hombre, no, es broma, que no quiero molestar yo a la gente que me tiene esa consideración, que yo lo respeto y siento, no sé si les perjudico en algo o no les hago gracia. A mí tampoco, a algunos cómicos y no los veo directamente. Claro, claro. En fin, hay gente... No voy a seguir porque me van a quitar de coger. En fin, gracias José Alberto. Hasta la semana que viene. Gracias.